Me dieron Me dieron Me dieron Me dieron Me dieron Acabamos Y bien banda Pues hoy les traigo Este cofre Este Espero Pues les sirva de algo Lo que es el proceso En el que yo lo hago Es Un cofre de Mazda Viene siendo El tono Es el 46B Entonces lo que vamos a hacer Lo Está pelado Porque Pues si estaba Como vieron en la imagen Del Inicio Después del transparente Este Me di cuenta Que también la pintura No tenía Absolutamente Nada de adherencia Aquí lo que pasó Fue que Reemplazaron el cofre Le echaron Fondito universal Y pues No No tuvo nada De adherencia A lo que fue La La pintura Entonces Pues lo Limpie todo Ahorita el proceso Que le voy a hacer Es aventarle Imprimación Es el DE17 De RM Seguido de eso Sigue el DP31 Es este Un sellador Húmedo Sobre húmedo Ese es color Gris El DE17 Que es la imprimación Es color Este Como amarillita Como color Cremita Esa es la primera Que voy a aplicar Seguido de eso Sigue el sellador DP31 Y Hay que dejarlo Evaporar unos 15-20 minutos Después de eso Seguiría lo que es El color base Que es como Rosado Y Después Seguiría La tinta En este caso Si Traigo un problema Con el Frente Porque el frente Lo repintaron No lo supieron Pintar Y le echaron Como una Menos de una Mano de tinta O sea que El frente Si está muy Transparente Lo correcto Sería pintar Otra vez Todo el frente Para que nos quede Bien una Camioneta Completa Pero por Obvias razones De que hay que Economizar Que el cliente No quiere Pues lo vamos A dejar Similar a como Está su Color descolorido Normalmente La muestra Original Me marcaba Dos manos De tinta Para que quede Intenso Que es el 46B Pero pues Igual Les dejo el video Espero les sirva El proceso Como lo hago Y pues Cualquier duda Sugerencia Comentario Aquí estamos Para que quede Gracias por ver el video. 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 Gracias.